El precio de los combustibles semana tras semana ha reflejado una tendencia hacia el alza, llegando hoy en día a cotizarse la gasolina superior a más de 105 lempiras el galón. El gobierno anunció que subsidiará los aumentos que podrían reflejarse durante el resto del año. Se van a mantener los precios tal como estaban la semana pasada, antes de la vigencia del decreto. Ya ahora todos estos decretos están vigentes. Entiendo que el PCM, Roberto, también ya está vigente. Todos los instrumentos jurídicos. Por su parte, el secretario de Energía, Roberto Ordóñez, expresó que el Poder Ejecutivo autorizó para frenar el alza en el precio del valor de la factura energética, así como de otros mecanismos de subsidios que hoy se dan para los carburantes. A través de la intervención del presidente también se logró un mecanismo para estabilizar los precios de las tarifas de energía eléctrica, los cuales han permanecido y permanecerán estables. En tanto, el secretario de Finanzas, Luis Mata, revela que se creó un subsidio del 75% de la factura de importación de combustible. Que todos estos subsidios que vienen directamente a mitigar la economía del pueblo hondureño suman 2.000 millones de lempiras. El gobierno ha venido subsidiando varios servicios que, sumados todos, rondan los 2.000 millones de lempiras distribuidos de la siguiente forma. Esto para diversos sectores del país no es más que una medida populista por parte del gobierno en un año electoral, y aseguran que al final la cuenta la tendrá que pagar el pueblo. Definitivamente el subsidio siempre se paga con los impuestos de todos nosotros, así que nosotros vamos a pagarlo siempre. Y el congelamiento, como le digo, solo refleja el interés electoral en este momento, para engañar una vez más al pueblo y para que nos cueste más al pueblo hondureño que ya no aguanta con toda esta inflación. Habría que ver, porque esto igualmente viene a ser un dique. El gobierno que venga va a tener que afrontar todas estas situaciones. Porque nos han subsidiado también de energía eléctrica, y son otros tantos millones, o sea, ¿quién realmente va a tener que pagar todos estos subsidios? Miren, lamentablemente al final todo se traduce en algo y el pueblo tiene que pagar. Para el presidente ejecutivo de la ANDI, un verdadero beneficio significaría una rebaja a los costos de los impuestos que se pagan por combustibles y que además nos cobran en dólares. La plata está saliendo del mismo bolsillo de los hondureños, ahorita o en el futuro. Si es con impuestos que se va a pagar, es con nuestro mismo dinero en este momento. Y si es con un préstamo, es nuestro dinero, pero que lo vamos a pagar de acá en adelante. O sea que siempre es la plata nuestra. Si el Estado quisiera hacer un mecanismo para poner a un mejor precio el combustible, lo ideal sería que bajara el impuesto que tiene el Estado al combustible, que es bastante alto. Se estima que el gobierno por concepto de impuesto de los combustibles este año recibirá entre 2 y 15 mil millones de lempiras. Las organizaciones de la industria petrolera también llevan más de seis años exigiéndose apruebe la ley de hidrocarburos para lograr cantidad, calidad y mejores precios en los derivados del petróleo. Desde Suyopa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes les informó de Llerita.